Déjame decirte, antes que te vayas No quería rendirme, perdí la batalla No fue culpa tuya ni fue culpa mía Baby son cosas de la vida Espero que te vaya bien con el que le sigas Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí Ojalá sea mi nombre que quieras repetir Y ojalá lo mismo me pase a mí Ojalá no pueda olvidarme de ti Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí Ojalá sea mi nombre que quieras repetir Y ojalá lo mismo me pase a mí Ojalá no pueda olvidarme de ti Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí Ojalá sea mi nombre que quieras repetir Y ojalá lo mismo me pase a mí Ojalá no pueda olvidarme de ti Con la mía aunque a parquea Y ojalá no pueda olvidarme de ti Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí Ojalá sea mi nombre que quieras repetir Y ojalá lo mismo me pase a mí Ojalá no pueda olvidarme de ti